Amigo de YouTube, continuando con la contabilidad general, voy a responder sobre las otras cuentas por cobrar diversas a terceros. Como su nombre lo dice, son cuentas por cobrar que tienen la empresa a terceros sobre diversos conceptos que no son del giro del negocio de la empresa. Vamos a ver un caso práctico, el número 2. Dice, el 3 de julio del 2024, la empresa Arca Continental Sociedad Anónima le cede su marca de bebida Inca-Cola a Pipo Sociedad Anónima con contrato por regalía a cobrar por 200 mil soles. Nos firmó un contrato para ceder su marca, Arca Continental a Pipo, y por eso va a cobrar regalías la empresa Arca Continental. Vamos a registrar la operación financiera en el libro diario de la siguiente forma. Le invitamos a la cuenta de activos 1632 regalías por cobrar por 200 mil al debe y abonamos a las 753 ingresos por regalías 200 mil al haber. Fecha 3 de julio 2024 con la regalías por cobrar por Arca Continental Sociedad Anónima a Pipo Sociedad Anónima por sesión de marca Inca-Cola. Aquí la cuenta 1632 es una cuenta de activos y que va a ir al balance general de Arca Continental en la columna de activos. Y todas cuentas de activos que aumentan se debitan, por eso va acá al debe. En cambio, la cuenta de 753 es una cuenta de ingresos. Según la partida doble, toda cuenta de ingresos es acreedora, por eso aquí va al haber los 200 mil soles. Este es un asiento de provisión por el cobro de regalías que nos contabiliza la empresa Arca Continental en su contabilidad. Cuando Arca Continental le cobre a Pipo Sociedad Anónima la regalía, hará el siguiente asiento por el cobro. Lo voy a dar. Sería abonar la cuenta 10 banco y abonar a las 1632 regalías por cobrar, regalías por cobrar, por 200 mil soles, ¿no? Ahí se salda la cuenta 1632 regalías por cobrar, porque está en el debe. Y aquí en el sitio de cobro está en el haber. Se salda la cuenta 1632 en activos y el dinero ingresa al banco de la empresa Arca Continental. Bueno, eso es lo que quería explicar sobre otras cuentas por cobrar diversas. Si les ha gustado, pongan clic en me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta la vista, amigos. Gracias. ¡Gracias! Gracias, amigos.